¡Grabando para la Estudios! ¡Cantamos récords! ¡Es la voz que encanta todo el Perú! ¡Muñequita! ¡Bili! ¡Y los maravillosos del escenario! ¡Un Dios más que nunca! ¡Grabando para la Estudios! ¡Grabando para la Estudios! Cuando me vayas de aquí vas a llorar, tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, provocarás que vuelva, tarde será y estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solito, provocarás que vuelva, tarde será y estaré En brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdones Recordarás que mi amor Si vale la pena Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdones Recordarás que mi amor Si vale la pena Si vale la pena Llorarás por mi amor Que no supiste valorar Que no supiste valorar el amor Que te digo Música ¡Buena chiquita! ¡Buena bob! ¡Buena chiquita! ¡Buena! ¡Bua! ¡Buena chiquita! ¡Buena! Y seguimos adelante Cuando me vayas de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tardecerá y estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tardecerá y estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amó Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amó Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amó Si vale la pena Brindemos Y docemos Echa, echa Y con mucho cariño Para mis fans En toda Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!